Definitivamente de esta hora sí Samuelito ya no se va a poder salvar. Después de tantas tablugadas en el estado de Nuevo León, por fin le está llegando su hora. Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la información. Vamos entrando de lleno con la nota. Y es que Samuel García no más no sabe medir. Si sabemos que cada vez que abren la boca sale cada tarugada. Pero bueno, ahora sí Samuel García no tiene cómo desdecirse. Ahora sí Samuel García no tiene para dónde hacerse. Vaya, vamos viendo esta información. Sale a la luz su plan maestro. Ya sabe cómo solucionar la problemática del desabasto de agua en Nuevo León. Y si ustedes pensaban que era con planes del gobierno, bueno, pues están equivocando. Chéquense nada más con lo que salió el gobernatore. Por sequía de Nuevo León, Samuel García propone tarifa agresiva para evitar desperdicio del agua. Vamos empezando por acá. Pide la sociedad un uso responsable del agua. Anuncia acciones para combatir sequía. Y claro que no tendría nada de malo decir. Oigan, pues la verdad es que estamos batallando. Por favor, hay que cuidar este líquido. Hay que evitar desperdiciarlo. No tendría nada de malo. Digo, en pleno 2022 todos tenemos que ser conscientes de que hay recursos como el agua que no se pueden estar desperdiciando nomás al otarugo. Vamos un poco de acuerdo con eso. Aquí la situación es que Samuel García está apuntando hacia el lado equivocado. O sea, no importa que las personas en Nuevo León tengan horarios súper incómodos para tener agua en sus hogares por los recortes que están haciendo para prolongar un poco el periodo o el agua existente en este estado. No importa que haya personas, que haya escuelas, que haya hospitales que están batallando. No importa que la gente no tenga agua en sus casas. A pesar de que no tienen agua, bueno, les dice que no hay que desperdiciar. Mientras que por otro lado, sí hay quienes la están desperdiciando. Sí, hay quienes están regando las canchas de campos de fútbol, de béisbol, perdón. También hay quienes tienen las albercas llenas. Hay quienes están utilizando el agua para el sector industrial. Y a esos, no los voltea a ver, a esos no les dice oye, pues es que estamos en tiempos de sequía y hay que cuidar el agua. Estamos atravesando por una fuerte crisis. ¿Tienes, por favor, que cuidar el agua? No, las sanciones son para el pueblo. Los regaños son para el pueblo, pero no pone en realidad una solución o plantea una solución a este problema. Compartió en un video donde pidió a los neolonenses cambiar sus hábitos de consumo del agua ante la crisis que enfrenta la entidad. Sobre ello que es el estado con mayor consumo de México, a pesar de ser un estado semidesértico. El estado de Nuevo León enfrenta una de las peores crisis de agua que ha vivido en su historia, por lo que su mandatario hizo un llamado a la población. Al día de hoy estamos viviendo un problema muy grave de falta de agua, de escasez de agua. Sencillamente las presas se secaron, el acuífero está abatido, los pozos no dan abasto porque al acuífero ya le queda muy poco que dar. No ha llovido ni la mitad del promedio de los últimos cinco años y el calor cada vez está peor. Peor y bueno, a esto se suma, hizo un comunicado de un comunicado a la sociedad para decirle oye tú que estás en tu casa, bueno pues cuídala, hazlo por gotitas. No le hace, no le hace que haya cerveceras, no le hace que haya refresqueras. No, ellos sí pueden utilizar, derrochar los litros que quieran de agua, pero tú ciudadano mucho cuidadito donde te cache que se te derrame una sola gotita de más. Bueno, dijo que buscará crear un consejo técnico que apruebe una tarifa progresiva que castigue a quienes más consumen y desperdician el agua. Esto lo dijo a través de un video que compartió en sus redes sociales y bueno, destacó que la motivación de su propuesta es impedir que se tire el agua en medio de la crisis ambiental que se vive a nivel mundial. Hay segmentos de la población donde subir un peso a la tarifa sería un crimen, pero hay otros y a esos les quiero dirigir el siguiente mensaje. La tarifa es exageradamente barata para los, decirles, más altos de Nuevo León. El agua está regalada y dijo que su gobierno busque con la tarifa progresista que a nadie se le ocurra tirar agua y agregó que no por ser pudiente se tiene el derecho de tirar el agua que a otros les falta. La puso a Muelito, esto lo tuviste que haber previsto mucho tiempo antes y en lugar de estar queriendo sancionar ahora que la crisis ya está bien fea en Nuevo León, pues debiste de haberlo planeado, debiste de haber creado estrategias, debiste de haber creado planes para que Nuevo León no llegara hasta el punto en el que está hoy. Chéquense nada más lo que compartió Revolio, te pido que por favor escuches este mensaje porque las altas temperaturas y las sequías que están afectando a México y el mundo tienen una razón, nos toca hacer algo al respecto. Buenas noches, hoy quiero darles un mensaje sumamente trascendente para nuestras vidas, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Llevo semanas escribiendo un discurso, atando cabos y sobre todo estructurando ideas para decirles que la naturaleza nos está cobrando factura. Hoy Nuevo León la está pagando muy caro. Quiero decirles que al día de hoy estamos viviendo un problema muy grave de falta de agua, de escasez de agua. Sencillamente las presas se secaron, el acuífero está abatido, los pozos no van a basto porque el acuífero pues ya le queda muy poco quedado. No ha llovido ni la mitad del promedio de los últimos cinco años y el calor cada vez está peor. Por si fuera poco, cada vez somos más en esta ciudad, somos víctimas de nuestro éxito. Como hay empleo, hay trabajo, cada vez nos llega más gente, más la natalidad propia de los neoloneses. Estamos creciendo mucho y llevamos décadas de gobiernos que no vieron a futuro, que no planearon y que no tenían una proyección hídrica. Bueno, pues ahí están estas palabras de Samuel García y chéquense nada más. O sea, él se está quejando de una sobrepoblación en Nuevo León y dice que esto es parte del problema que tiene hoy el agua. Que si nos ponemos a pensar, bueno, tiene un poco de razón porque entre más personas, bueno, más demanda hay de líquido. Pero esto es contradictorio con el discurso que Samuel García ha estado manejando semanas atrás. Porque recordemos que semanas atrás dijo, bueno, no hay agua para que el pueblo tenga, pero sí hay agua para que sigan viniendo empresas a invertir al estado de Nuevo León. O sea, si él sabe que hay una sobrepoblación, perdón, como él lo dice, y dice que por esto es que no hay agua, ¿para qué carajos sigues buscando que lleguen empresas nuevas a instalarse, a utilizar este recurso y a hacer que lleguen más personas al estado? Para que son más personas que necesitan también consumir agua, agua que Nuevo León, perdón, pero no está teniendo y no va a tener abasto para todas las personas nuevas que vayan a llegar a este estado porque Samuel García está llamando a que sí haya más inversión extranjera en el estado de Nuevo León, diciéndoles aquí si hay agua, no se preocupen ustedes, déjense caer. Claro que es importante porque es generación de empleos, porque es mayor y son más oportunidades. Claro que por ese lado, pues sí es importante que haya más inversión en el estado de Nuevo León, pero ¿a costa de qué? Si él mismo está reconociendo que porque son más personas hoy en día en Nuevo León y no hubo una planeación anticipada acerca de la problemática del agua, las cosas se están poniendo como se están poniendo, ¿para qué? Perdón la expresión, ¿para qué chingados? Dices, hay agua, vénganse y sigan invirtiendo, traigan su gente, vénganse a Nuevo León, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Pues oye, ¿de qué se trata todo esto? Yo les decía, es contradictorio, es contradictorio porque él está diciendo que sí a las empresas, él está pidiendo que lleguen más empresas, pero bueno, también les platico lo que está pasando en Nuevo León y es que, bueno, se está lanzando Samuel García en contra de la población, ya veíamos, que está diciendo de las tarifas que van a ir, las tarifas progresivas de agua y está diciendo no hay que desperdiciar porque ya somos muchos y las sanciones son para el pueblo, no para las empresas, no para las refresqueras, no para las cerveceras que usan mucha agua, que desperdician mucha agua en pleno tiempo de sequía, en pleno tiempo de crisis. Escuchen nada más estas palabras de Samuel García porque les voy adelantando, Samuel García no tiene madre. A lo personal, tú y yo, Samuel García, ¿te han puesto a pensar cuánta agua consumen al día? ¿cuánta agua tiran o derrochan en la regadera? Hemos sido realmente críticos unilateralmente de cómo usamos el agua. Yo tengo inclusive familiares que sus duchas son de 10 o 20 minutos. eso ya no puede seguir. Menos aún ciudadanos que se dan el lujo de bañarse dos o tres veces al día. Simple y sencillamente porque en la ducha es donde más se tira el agua. Hagan el siguiente ejercicio. Por cada 10 minutos de la regadera prendida se gastan 200 litros de agua. Estamos hablando de 20 litros por minuto. Tan solo dimensionemos. El ser humano consume entre 90 y 100 litros de agua cada 50 días y en una bañada de 10 minutos 200. Eso es lo que hay que ponernos a pensar todos los días que abrimos la llave. Que regamos el zacate. Que bañamos una mascota. O que simple y sencillamente queremos nuestra banqueta mojadita. Eso ya no se puede. Es insostenible. Y más importante aún ¿Cómo le exijo al gobierno al sector agrícola al sector industrial si yo como ser humano no cuido ni el agua que yo mismo consumo? ¿Qué ejemplo le pongo a mis hijos? Yo hoy no tengo pero el día que los tenga vienen grandes lecciones de vida sobre cómo se debe cuidar el vital líquido que nos da vida a todos. Pues aquí está este mensaje de Samuel García. No, de verdad me quedé sin palabras. No sé qué tiene en su cabeza Samuel García. O sea, ¿cómo le hablas así al pueblo? Un pueblo que está padeciendo por una crisis que tú, gobernador no ha sabido afrontar, no ha sabido resolver, no sabes ni cómo responderle a la gente que malamente confió en ti y emitió su voto a tu favor para que tú llegaras a gobernar el estado de Nuevo León. De verdad me quedé pues atónita, no sé qué decirles ya. O sea, ¿cómo es posible? Samuel García ¿qué tiene en la cabeza? ¿Tiene humo? ¿Tiene mierda? ¿Qué tiene Samuel García en la cabeza? Avísenle a Samuel García que hay personas que llevan días sin poderse bañar. ¿Cómo por qué sale ahora con esta pendejada de decir es que ustedes, por culpa de ustedes, porque se bañan dos, tres veces al día y son duchas de 15, 20 minutos. Es que hoy Nuevo León no tiene agua. Claro que desperdicio del agua es un tema importante y es un tema que también está desgastando el estado de Nuevo León. pero no puedes culpar a las minorías por cosas que hacen las mayorías, o sea, la industria que hacen las empresas al sector agrícola vuelvo a ni tocarlo porque si no tenemos si no tenemos agricultura, si no tenemos comida, pues ¿de qué vivimos? Pues de nada. Pero la industria, a empresas como Coca-Cola, a cerveceras como Heineken, ¿por qué los deslindas de esta responsabilidad, de esta problemática de lo que ellos también son cómplices o son principales responsables? No hay cosa más absurda, no hay cosa más absurda que culpar a una persona por su pequeño daño y no voltear a ver el enorme daño de las industrias. Les platico que México es de los cuatro países que más extraen agua pero es para las empresas, es para Coca-Cola, es para las cerveceras, es para la manufactura, es para todo esto. Ellos sí pueden desperdiciar el agua, ellos sí pueden acabarse con este recurso, pero el pueblo de México, el pueblo de Nuevo León que se chingue, el pueblo de Nuevo León que no se bañe, el pueblo de Nuevo León que no limpie su casa, que no lave su ropa. ¿Qué pasa Samuel García? ¿Qué tienes en la cabeza? Y es que bueno, sabemos que este hombre es tarugo por ya no decir cosas más fuertes porque luego a ustedes no les gusta que diga palabras más fuertes. Bueno, resulta que Samuel García está gastando millones de pesos del erario en promoverse en Facebook, en Instagram y en YouTube, en quedar bien con las redes sociales. Mientras Nuevo León vive una problemática de escasez del agua, Samuel García ha gastado millones de pesos en promover su imagen en estas redes sociales, por lo que organizaciones presentaron una denuncia ante la Contraloría Estatal para saber el monto de lo gastado y qué empresas es la encargada de estos asuntos. Bueno, no obstante, su gusto por las redes sociales lo convirtió en un cliente distinguido de Facebook desde que era candidato a la gobernatura de Nuevo León. Ha gastado 10.706.784 pesos del 4 de agosto del 2020 al 16 de julio del 2022 como se muestra en esta imagen. Anuncios de la página de Samuel García en Facebook. Aquí está el desglose por completo de qué es, de cuándo fue y bueno, estamos viendo que son cifras enormes que Samuel García está gastando del dinero de Nuevo León, del pueblo de Nuevo León en promover, limpiar y purgar su imagen porque claro, ante las redes sociales, ante el resto del país, según él, ante el resto del mundo, tiene que tener una buena imagen para hacer que más gente vaya e invierta en Nuevo León, le sigan cayendo con sus buenos moches a Samuel García, él se siga habiendo beneficiado, que el pueblo se siga chingando. Llegamos al final de este video, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!